Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Sabor y Arte Mmm, Sabor y Arte, tu programa donde vas a aprender a cocinar bien rico Vamos a hablar sobre artistas y nos vamos a reír un poco también Nuestra invitada de hoy ¿Viene a cocinar? Tania, bienvenida, adelante, pasa adelante Ok, ¿qué tal? ¿Cómo estás Tania? Bienvenida Bien, gracias Juan, gracias Bueno, ella es Tania Cabal, ella es fotógrafa y es nuestra invitada de hoy Así que más tarde vamos a estar conversando con ella, Tania Tengo una receta para ti, puede ser que no comes carne Así que tenemos un escabeche de hongos Pero lo vamos a preparar con unos colores alusivos a Halloween Ya que estamos en esta fecha Así que tenemos una cebollita morada y tenemos unos pimentoncitos naranjas Y vamos a meter este amarillito ahí para matizar Me encanta el color Te encanta el color, qué bien Así que bueno, vamos a mencionar los ingredientes ahorita mismo Tenemos dos dientes de ajo, tenemos unas hojitas de laurel Sal, aceite de oliva, tres cucharaditas de azúcar Una cucharadita de pimienta en grano Vamos a tener pimienta molida también Orégano fresco Como ya mencionamos nuestros pimentones Una cebolla morada Tenemos aproximadamente una libra de hongos frescos Estos son hongos crimini Que básicamente son unos hongos portuguelos pequeñitos Tenemos media taza de agua Y tenemos un cuarto de taza de vinagre Así que ahora vamos a explicar nuestra receta Tania Y yo quiero que tú me ayudes, voy a cocinar Así que ahí tenemos un cuchillo para ti Y te voy a dar la tarea de que cortes los hongos Vamos a agarrar los hongos más grandes Y los vamos a cortar en cuatro en cruz Y los medianos los vamos a cortar por la mitad Y los chiquititos los vamos a dar enteros Para que todos tengan más o menos el mismo tamaño Mientras yo corto un poquito aquí las cebollas Tania, entonces cuéntame un poco sobre tus inicios en la fotografía Bueno, yo tengo ya como unos 10 años En fotografía Sí Comencé estudiando mercadeo y publicidad en la Universidad de Panamá Y bueno, luego encontré la carrera La carrera de fotografía ¿Se puede mencionar? Sí, claro En la Universidad de la Arte Ganesha Y bueno, en ese momento dije Wow, eso es lo que quiero hacer Porque ellos eran los que tenían con la carrera La licenciatura Y ahí comencé pues estudiando Formalizando la carrera Y bueno, ya de ahí en adelante ha sido pues Trabajar como independiente A veces colaborando con alguno que otro estudio en Panamá Y ahí he seguido En la fotografía Ah, bueno Y dime una cosa ¿Tú tan estás con algo en fotografía de naturaleza? ¿Qué tipo de fotografía estás haciendo? Sí, bueno Uno aquí en Panamá tiene que hacer de todo un poco, ¿no? Así que sería genial poder dedicarse solo pues a un estilo de fotografía Pero en Panamá hay que ser versátil Así que hago de todo un poco Generalmente lo que más se hace son retratos Pues yo me dedico A mí me gusta mucho el retrato Y todo lo que sea por el retrato personal Trabajo mucho con niños, con familias, embarazadas Todo lo que sea por el retrato, ¿no? También un poquito de fotografía comercial Lo que vaya saliendo Lo que vaya saliendo Oye, ¿te gusta el Halloween? Me encanta Me encanta A mí me gusta el Halloween Yo no soy mucho de fiesta, de Halloween en sí Pero me gusta ver la gente disfrazada Me gusta ver todo el ánimo de la gente Eso Y bueno, de niño sí me disfrazaba Ahí por las casas y eso Y dije, buscando dulces y haciendo travesuras Por ahí también en el barrio Creo que todo niño aquí en Panamá Creció haciendo travesuras Igual en muchos países también A mí me gusta el concepto de disfrazarse Me parece que es divertido Y que bueno, no hay mucha ocasión aquí en Panamá De de repente disfrazarse de algún personaje Y me gusta esa parte Creo que es divertido Creo que es súper divertido La parte de comer dulces también Y a mis hijos les encanta De hecho, creo que es una de nuestras celebraciones favoritas Pero bueno, la hacemos ahí en casa Y nos disfrazamos y comemos dulces Qué bien, qué bien, ¿no? Yo la verdad, oye, está Cebolla tan poderosa Te hizo ladrimear Sí, un poco, un poco Estos así, estos cortos Ese sí, por la mitad Sí Sí, claro que sí Entonces tú eres de la ciudad capital Y vienes a radicarte a Chiriquí Bueno Hace cuánto estás viviendo acá Bueno, tú tienes familia acá, ¿no? Igual Sí, de hecho yo soy chiricana ¿De nacimiento? Sí, yo nací en Mugava Pero no crecí acá Yo me fui a vivir a Panamá Y, o sea, me llevaron a Panamá de una vez Y yo crecí en Ciudad de Panamá Así que prácticamente sí Venir a vivir a Chiriquí Es una experiencia totalmente nueva para mí Porque yo no crecí acá Ya hace seis años que estoy acá Ya voy a cumplir los seis años de estar acá Y fue la mejor decisión que puedo haber tomado No es tranquilo, ¿verdad? Me encanta, sí Mucho de lo que yo buscaba Contacto con la naturaleza Mejor calidad de vida para los niños La verdad que estoy bien contenta Estamos bien contentos ahora Uy, me alegro mucho ¿Te ha ido con lo más? Sí, puedes de repente picar este así igualito Le quitamos la tapa Lo partes por la mitad la semilla Y lo cortamos en medias rebanadas Nosotros lo que vamos a hacer ahorita Es que vamos a poner todos estos ingredientes Vamos a empezar poniendo el agua, el vinagre En una olla a hervir Y vamos a tirarle el resto de los ingredientes Una vez que esté hirviendo Y vamos a picar el proceso un poquito más adelante Para que vean cómo vamos a hacer nuestra cabeza Esto es una receta que pueden hacer en su casa fácil De repente te invitaron el mismo día Oye, llégate a la casa Vamos a tener ahí una reunioncita Tráete algo de picar O al revés Si de repente la fiesta es en tu casa Y es así también Y que bueno, yo voy a tener algo de picar en la casa Es súper fácil, es súper rico El escabeche de hongos Con unas canastitas Con unas galletitas Cae muy bien Siempre es muy bienvenido Los hongos pues gustan mucho a todo el mundo Sí Les gustan bastante, ¿verdad? Sí, son realmente bien versátiles en la comida vegetariana Cuando tenemos que hacer algún Como quien dice de repente Las hamburguesas de hongo Para reemplazar por el plato El plato tradicional pues que uno conoce de una hamburguesa O de algún otro tipo que simule pues la forma de la carne Se utilizan mucho los hongos procesados con especias Y se consigue una consistencia y un sabor súper rico Hay un par de restaurantes vegetarianos aquí en los que he ido Que hacen unas tortitas de hongo así bien ricas, son deliciosas La verdad los hongos están llenos de proteínas Y anteriormente hemos trabajado con hongos aquí en el programa Y hemos explicado un poquito sobre el valor nutricional que ellos tienen Así que esto es una receta de acá excelente Y sobre todo con el resto de los ingredientes Así que bueno, vamos a limpiar esto un poquito aquí Vámonos para la estufa ahora A la siguiente preparación Que vamos a explicar Ok, ya tenemos aquí nuestra ollita tipo wok pequeño Vamos a calentarlo y vamos a ponerle entonces el vinagre Y vamos a ponerle el agua Entonces vamos a esperar a que se caliente un poquito Y que empiece a hervir Y entonces vamos a tirar el resto de los ingredientes La semana pasada Ay Dios mío, esto no pica La semana pasada anunciamos que íbamos a arreglar Un picante de la cocina de Juan en este programa Y vamos a tener la trivia ahorita mismo ya Para que la gente se gane un picante de la cocina de Juan Con un delivery gratis a cualquier punto del país Así que vamos con la trivia La trivia es Se me olvidó La semana pasada anunciamos que íbamos a regalar Una salsa picante de la cocina de Juan en este programa Así que vamos con la trivia Ya que estamos en un especial de Halloween Y la calabaza es el especial de los Halloween Así que es el logo así Vamos a preguntar ahora En qué programa hicimos una receta con Zapayo Y quién fue el artista invitado Así que estamos pendientes La primera persona que responde en los comentarios Aquí este video en YouTube Se gana una salsa de la cocina de Juan Inmediatamente con un delivery gratis A cualquier punto del país Así que ya saben Nosotros tenemos aquí ya Esto está caliente, burbujeando Así que vamos a echar Nuestros honguitos directamente aquí Eso es Vamos a poner el resto de los ingredientes también Nuestra cebollita Nuestros pimentoncitos de colores A mí me encanta la comida colorida Me encanta de verdad Me encanta la comida colorida Vamos a echarle unas ramitas de oregano Así, vamos a saltar un par de hojitas Y rompemos las ramitas por aquí y por allá Eso es Miren todos los colores que esto tiene Pimienta en grano Media cucharadita Vamos a echarle un par de hojitas de laurel Perfecto Aceite de oliva No puede faltar en estas recetas Son aproximadamente unas 4 cucharaditas O 2 cucharadas superas Vamos a ponerle 3 cucharaditas de azúcar El azúcar va a matarle la acidez al vinagre Le va a realzar ciertos sabores Y vamos a ponerle un punto de sal también La sal va a neutralizar ciertos sabores Y va a realzar otros también Un puntito de sal ahí Como media cucharadita más o menos Y esto lo vamos a dejar hervir Revolviéndolo frecuentemente Por aproximadamente unos 5 a 7 minutos Hasta que se blanqueen los hongos Queden cocinaditos Y vemos los vegetales que ya empiezan A ablandarse un poquito Ahí lo apagamos Lo dejamos reposar Lo metemos en la nevera Se puede comer caliente Para mí me gusta comerme lo más fresco Más frío Unas galletitas Así que mientras termino de preparar esto Y lo refrescamos Vámonos ahorita mismo a tomar una copa de vino Con Tania Vamos Tania A tomarnos una copita de vino a las alas Vamos a conversar un poco Más sobre tu trabajo con fotógrafas Así que bueno Nos vemos en un ratito de nuevo Con más saborearte ¿Qué tal Tania? Entonces tenemos nuestro escabeche Allá refrescándose Huele riquísimo Como comentamos anteriormente El escabeche Se puede comer caliente Pero a mí me gusta comérmelo Fresco, frío de la nevera Así Coge otro matiz Sí Igual cuando se deja reposar Después de que haberse cocinado todo Los integran un poco más los sabores también Sí, es un plato que se puede guardar Y luego sirve para Pues más adelante Uno tiene invitados Ya tiene algo rico que ofrecer Pues sí Oye, ¿alguna vez has hecho alguna sesión de fotos de Halloween? ¿Te ha tocado alguna vez? No he hecho sesión de fotos de Halloween Sería bien interesante Sí, ¿verdad? Sí Dentro de tu experiencia como fotógrafa ¿Has participado en algunas exposiciones? ¿Algunas cosas también? Sí, he hecho varias exposiciones colectivas En Ciudad de Panamá Bueno, ahí con la universidad Siempre había la oportunidad de exponer en eventos Y acá en Chiriqui también he hecho exposiciones Junto con Casa Cultural La Guaricha Y el Círculo de Artistas y Fotógrafos Acá en Chiriqui también he tenido la oportunidad de exponer Ah, ahora que mencionas La Guaricha Con ellos varias veces vi que tuviste también talleres También has hecho talleres de fotografía Sí, he hecho talleres de fotografía con ellos Generalmente a la gente les interesa mucho Pues cuando hacemos conversatorios Incluso eventos relacionados ya a la fotografía Hemos hecho Fotoseptiembre también acá en Chiriqui Y bueno, sí, bastantes cosas Con respecto también a todo lo que es aprender ¿No? De un poquito de fotografía A la gente le gusta bastante Sí, yo veo ahora muchísima gente Mucho aficionado a la fotografía Bastante, sobre todo los más jóvenes Mucha gente entre los 18 y 25 años Que se han interesado mucho por la fotografía Y también adolescentes, estudiantes de colegio y todo eso Es bueno que hayas podido compartir tu experiencia como fotógrafa con ellos Sí, es bien interesante La vez pasada estaba conversando con una colega Que el asunto de la utilización de los celulares Ha hecho que la gente sea un poquito más observadora Y realmente se dediquen a buscar el ángulo Y los chicos, la gente joven Realmente ya van muchos pasos adelantados En lo que es crear un ojo artístico Con un ojo fotográfico Le buscan el ángulo a las cosas Que es lo primero que en fotografía enseñamos ¿No? Que es la parte de buscarle el ángulo a los objetos Y tomarse un poquito más de tiempo Antes de accionar el disparador Entonces los celulares han dado la oportunidad Que la gente se empiece a entrenar un poquito en ver En ver la fotografía También tiene que ver mucho con la tecnología de ahora Porque antes pues con todo el sistema análogo Pues ser fotógrafo Implicaba un poco más de estudio del aparato De la cámara Así es Ahora es todo más automatizado Aunque también hay que estudiar el aparato Y la cámara Hay mucho más sistemas Y te cayó la calavera Que lujo el me lo dio Venga, no sé Que él quería estar aquí con nosotros Sí, vamos a sentarlo aquí Eso, mi hijo Le damos una copa de vino No, pero entonces por dónde se le va a ir No tiene dónde Pobre Es bueno Ya estás aquí en el programa Bueno Cosas que pasan Me cayó la calavera Bueno Retomando el tema Sí, pues estamos conversando un poquito Sobre lo del sistema De las cámaras Pues es mucho más avanzadora Sí Entonces para un joven Pues tomar un celular Que tiene tantas funciones Y de pasar de las funciones De un celular a la cámara Pues es más fácil Que como aprendieron Pues posiblemente nuestros padres E incluso yo Porque yo viví la transformación Del sistema análogo a digital Sí Y tú me imagino que aprendiste Todos los sistemas también Sí, mi primera cámara Fue una cámara análoga Cámara de rollo Y yo incluso Habiendo empezado ya El asunto de la fotografía digital Todavía no era todo el mundo Que podía adquirir una cámara digital Eran costosas Y uno estaba estudiando Ahí sacando adelante Los realitos Entonces Yo tenía una cámara de rollo Y es bien curioso Porque mis primeros trabajos Fueron con cámara de rollo Y yo compraba rollo Y la gente Ya conocía La cámara digital Y a veces iba a eventos Y yo tomaba las fotos Y la gente decía Para verla Y yo le decía Ok Y yo le decía Es que es de rollo Y se quedaban Ah, ok Y así hice muchos trabajos Entonces un día dije Le voy a poner un espejo La cuestión Voy a hacer así Para que la gente Para que la gente se vea Ya después pude conseguir Mi cámara digital Pero era un estrés O sea, la herramienta Requería un poquito más De aprendizaje Definitivamente Y había que meterse Estudiar la herramienta Ahora la herramienta Se ha pues Diversificado Y se ha simplificado Entonces uno puede pasar Ya a la parte De ver la foto De ver qué le sale Y ya hacer ajuste El costo también Porque imagínate Con un rollo De 24 exposiciones Y te salían Tres fotos buenas Y tenías que revelarlas Todas para saber Si de verdad Te había salido bien La foto De hecho En fotografía Nuestros maestros Nos decían Si de un rollo De 35 Tú sacas 10 buenas Tú estás muy bien Porque de hecho O sea A la larga Uno va ganando experiencia Y como uno no veía Sino que tenía que leer Totalmente La exposición de la luz En la cámara A veces tú tomabas Un rollo Y no te salía Ni una Ni una fotografía Claro Entonces Como vida Exacto Te salía O sea No servía ninguna O si te servían 5 Era de que Ok Saqué 5 fotos Pero bueno Sí De verdad que Era bien diferente Pero me alegro mucho De los avances De la tecnología Se pueden utilizar A beneficio Definitivamente Pero siempre Siempre que uno Quiere ya avanzar Y profundizar un poquito En lo que sea Porque sé que en música Pasa igual También ahora Mucha herramienta La gente Pasa más rápido A operar A editar Y demás Pero sí es bueno Saber De dónde vienen las cosas O sea Sí es bueno Entender la base De lo que estás haciendo Para poder sacarle Más provecho Bueno Ahora que Dices música Este Tu hermano Canta en una banda Y tú le has hecho fotos A la banda De tu hermano Bastante ¿Verdad? Sí Mi familia Tiene también Pues la vena artística Por el lado musical A mí también Me gustó mucho La música Intenté hacer Mis pininos Cantando Pero bueno Eso fue Así como De hobby Y luego yo seguí Con fotografía Pero sí Mi hermano Tiene su banda Espero que un día puedas Bueno Esperamos que sí Yo me llevo muy bien Con David Yo podría invitar David está pendiente Voy a invitarlos Cuando estén por Chirisqui Van a venir al programa Saborearte Algo inventamos Vamos a traerlos A ellos les encanta Venir por acá Sí Claro que sí Y bueno Aparte de todas Las facetas Que tienes Como madre Como esposa Y la fotografía Y todo eso ¿Tienes algún otro hobby Alguna otra cosa Que te guste hacer? Bueno De unos años por acá He empezado con yoga Yoga Soy instructora de yoga Logré certificarme Y también estoy dando Clases de yoga Así que ahora el yoga Forma gran parte De mi actividad De mi vida Incluso Pues me retribuye también Así que Tanto mi práctica personal Como que también Puedo dar clases Y demás Así que también Estoy con yoga Estuviste en turismo Un poco también Y quiero seguir Incursionando en turismo Sí, verdad Ahí estuvimos trabajando Juntos un tiempo Sí, sí Definitivamente Quiero volver Quiero volver, sí Uno conoce unos lugares Impresionantes Es maravilloso De verdad que sí Y al compartir con la gente También Sí, me encanta Y apreciar los recursos Que tenemos Conocerlos Y me encanta la parte De poder Yo siento que en turismo Uno gana como mucha Aceptación de su país Uno empieza realmente A quererlo Porque cuando se lo muestras Al extranjero Te das cuenta que Esas cosas No son para ellos comunes Uno a veces pierde Esa Esa ¿Cómo se llama? Esa capacidad de ver Que las cosas en tu país Son especiales Y que hay naturaleza Muy especial Pero como uno la ve a diario Cuando tú se la muestras A un extranjero Y tú ves la sorpresa Que le hablas de No sé De una yuca Y dices ¡Wow! Una yuca Eso es Pero hay muchos países La gente no conoce Muchas cosas Las conoce El paquetito en polvo Y esas cosas Exacto O en todo caso Por fotografía De la fotografía También te da una impresión Una imagen De lo que es Pero no es como estar ahí También Por lo menos Lo que es Paisaje turístico Y eso Paisaje turístico La gastronomía Nuestra cultura Nuestra manera de ser Y tú ves que El extranjero Vuelve y viene Por eso Entonces uno dice ¡Wow! De verdad mi país Es lo máximo Bueno y en parte De fotografía Salen lo que eran Yo no sé si ahora Si todavía las venden Me vino con las tiendas De souvenirs También Entra la fotografía También porque están Las postales Que la gente se lleva Recuerdo Que son fotografía También De los sitios Que visitan Y todo eso Y todo Todo va mezclado Y la fotografía Siempre tiene que ver Con eso Sí Eso es algo bien bonito Realmente en mi profesión La fotografía La he podido combinar Con todas las otras cosas Que ahorita estoy descubriendo Y que son parte ahora También de mi hacer Y la fotografía Siempre tiene un lugar Importante Y forma parte Importante De ese desarrollo De las otras cosas Que uno empieza a aprender Así que Es bien bonito Bueno Tania Un mensaje Que le quisieras dar A todos los espectadores Del programa Las cámaras son tuyas Si quieres saludar A alguien Bueno Primero quiero agradecerte De nuevamente Porque estoy muy contenta De que me hayas invitado Al programa Estoy ansioso Por ver la receta También por probar La receta Muchas gracias Gracias pues No sé A todos aquí en Chiriquí Realmente A toda esta comunidad De artistas Fotógrafos Que realmente Me han abierto las puertas Y que hemos podido colaborar Espero poder seguir Realizando muchas otras cosas Más aquí Para el entorno Artístico Cultural Y turístico De Chiriquí Así que Nada En verdad Es un agradecimiento En general Y bueno A comer A comer Ya debe estar más fresquita La receta de hoy Así que vamos a buscar Esos hongos en escabeche Vamos a degustarlo Así que Ya regresamos 12 en punto Medianoche Bueno Tania Mira tú Esta belleza Que tengo aquí Vamos a comer Con galletita hoy Así que bueno Ya tenemos nuestra Escabecha aquí Está listo Está refrescadito En la nevera Y vamos a degustarlo ¿Te parece? Excelente Bueno te invito a que Seas primero En degustar Oh si Que rico Honguito Todo Pimentón Todo Dale con todo Juguito Espera Que después El mercado Me queda Sí Yo voy a irme cortando Una Así más pequeñita Vamos a ver Aquí me siento Con cebollita Y con todo Yo creo que Tiene más vegetales Que hongos Pero Pero bueno Pero está bien Es vegetariano A ver Qué rico Vamos a ver Ay está muy rico Y el vinito rosado Le hace un maridaje Excelente Bueno señores Nosotros llegamos Al final del programa Estamos con Tania Cabal Fotógrafa profesional Y queremos recordarle Que si te gustó La receta Te gustó El artista Quieres seguir apoyando Dale suscribirse Al canal Clica en la campanita Para notificaciones Recuerden Apoyar el arte En todas sus expresiones Siempre Así que nos vemos La próxima semana Con más Sabor y Arte Clica en la campanita Clica en la campanita